Ana, Perla, hoy los tiempos, yo sigo reuniéndome con mujeres guapas, eso es importante que todo el mundo lo sepa, ojalá fuera en persona también, pero bueno, hoy los tiempos han cambiado y tenemos que adecuarnos a una nueva normalidad. Va a haber gente sin empleo, va a haber gente que tenga que trabajar desde casa, cosas muy diversas y hay que prepararnos para eso y qué mejor que aprender de los mejores y en este caso hoy tenemos a Ana, ¿sí? Vayan a platicar ahorita en qué puestos está, porque está creando cosas muy importantes en Israel y entre ellas algo muy interesante, todo un ciclo de conferencias que van a ser muy útiles. Ana Litnik, desde Israel, qué gusto tenerte acá. Le hablo en español porque habla perfecto español, hebreo, inglés, etc. Ana, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Hola Ana, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias. Entonces lo hacemos en hebreo, ¿no? Ya, perfecto. Yo no. Yo no, yo baúlpan, pero beginnen. Bueno, poco a poco. Ana, pero gran parte de nuestro público prefería oírte en tu bello español, entonces, ¿sí? En eso, acabo de mencionar que habla español, no castellano, no. Español. La primera pregunta es, ¿cuáles son los nuevos retos ahorita? O sea, ¿por qué crear y qué estás enfrentando? ¿Cuál es el nuevo reto ahorita para la gente en Israel y en México? Porque va a ser similar todo lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Me parece que estos tiempos son medio locos para todos. Nadie pensó que el mundo iba a cambiar tan rápido, tan rápido y tanto, digamos, porque todos pasamos a trabajar de casa, pero trabajar de casa no significa que es lo mismo como estar en una oficina. O sea, que surgieron muchos problemas, pero también muchas oportunidades para gente. Y lo que pasó era que nosotros, yo y mi socio, vimos una gran oportunidad, porque los dos trabajamos en organizaciones internacionales muchos años. Ya conocemos cómo trabaja el sistema cuando hay gente muy alejada uno del otro y todavía sabemos trabajar juntos y nos sentíamos que tenemos mucho para dar a otros en ese asunto. Entonces decidimos abrir un grupo en Facebook e invitamos a gente para participar y dar de lo que ellos saben y conocen para ayudar a otros. Porque hay organizaciones que saben cómo trabajar de lejos y lo hacen como muchos startups, el high tech, pero hay otras organizaciones que no sabían qué hacer. Mucha gente perdió su trabajo y es muy difícil, queríamos ayudar. Y después de unas semanas que vimos que a la gente le interesa y no hay suficiente, lo digo en inglés, know-how, no podíamos encontrar mucha información, todo era muy general. Decidimos hacer una conferencia y traer gente que son los top professionals, la gente que sabe más que todos de cómo es trabajar de lejos, pero cada vez de otro aspecto, una vez cómo manejar a la gente. Otra manera es la tecnología, otra manera es el cyber, porque la gente trabaja de casa y ya no es tan protegido como trabajar de la oficina, que sabes exacto cómo todo funciona y que todo es protegido. Entonces eran muchas cosas que entendimos que tenemos que abrirlo, traer gente que sabe más que todos y dar esa información a todos, para que lo puedan usar, para que reciban ideas, para que ayuden a otros. Entonces empezamos a hablar con esos profesionales y estoy muy contenta que todos los participantes abrieran su puerta y están con nosotros, todo gratis, todo es voluntario, todas las conferencias voluntarias y lo que queremos es ayudar a gente, a negocios, puede ser para organizaciones muy grandes e internacionales, para gente que maneja un montón de gente y puede ser también para una persona que es independiente y todavía puede encontrar un montón de información que es relevante para ella y como dije, era una idea para ayudar a la gente. Es una, son tiempos muy raros y me parece que hay más oportunidades de antes. Entonces es una oportunidad también de darle a la gente ideas y el entender que hay muchas cosas que hacer y no quedarse en la misma situación. O tratar de volver al mismo camino, al mismo negocio, no. Hay otras cosas que hacer y quiero abrir a la gente los ojos. Yo y mi socio y otros socios que también llegaron y trabajamos en este momento dos grupos de Facebook y más gente. En este momento ya se hizo muy grande y hermoso. No te escucho. Aprovechando, o sea, para que la gente tenga idea de que si alguien sabe trabajar lo que es remote y las necesidades que están, debes de ser tú. Primero, como marketing de Samsung, con toda la parte. No, Huawei. Bueno, primero, tuviste ocho años de experiencia ahí. Sí, sí. Y hoy como directora de abrir algo que era nuevo, curiosamente, que es, bueno, tú le dices Huawei, aquí es Huawei, una marca de teléfonos que ha revolucionado el mercado. O sea, llegó a ocupar el número dos en el mundo. Llegó porque ahí todo el mundo dice uno, es el uno, el dos, el tres. ¿De qué ha aparecido? Nosotros tenemos el nuestro, maravillosos. Parte de todo el conflicto que se habla de la marca que más suena hoy por todo su conflicto con Estados Unidos. Pero no hablamos de eso. No voy a hablar de eso, pero me refiero. O sea, estar en ese puesto es alguien que tiene que saber mucho de cómo trabajar con celulares, con todo esto. Y hoy se ha vuelto una herramienta indispensable. Y parte de los cursos que tú tienes, tienes todas esas herramientas. ¿Qué consejos les puedes decir a la gente? Porque hoy nos hemos vuelto totalmente dependientes. Y va a ser más, trabajar desde casa, trabajar con el celular, con la computadora, con todas estas nuevas herramientas. Primero, entendimos que es posible. Si hace tres meses ni siquiera pensábamos que cosas podían ser diferentes, ahora son diferentes. Cambiaron. Me parece que estamos en tecnología 10 años para adelante con esos tres meses. Porque cosas pasaban y de repente no necesitamos tocar. Entonces hay tecnología que es posible hacer todo por video. Es posible hacer un montón de trámites que ni soñábamos que es posible. Lo podemos hacer ahora. Y también es posible trabajar de casa. Es posible de manejar gente de casa. Es posible de ser más rápido de casa. Cosas pueden ser diferentes. Pero el consejo que me parece que en estos días le digo a otros son, ¿Entendiste que es posible? ¿Entendiste que es posible? Tratar de implementarlo. Que no se te escape la oportunidad. Porque puede ser que gente que tiene miedo va a seguir en la misma ruta. Pero hay una oportunidad de cambiar cosas, de pensar diferente, de hacer otros modelos para trabajar mejor, para ganar más plata, para cuidar a los empleados. Entonces es una oportunidad que el mejor consejo es abrir los ojos y ver qué podemos hacer diferente creativamente y empezar a hacerlo. Ser pro-active, no esperar que cosas pasen, decidir y hacer. Bueno, así lo has hecho esta trabajo, dice Perla. Pero así lo hiciste con toda otra empresa, creando un maratón, creando diferentes cosas diferentes en mercadotecnia, que ahora se reflejan. Quiero que Perla te pregunte de mujer a mujer, porque de repente también, fuera de Israel, que sabemos que esa igualdad es un poco más visible en todo eso y todo. Hoy es una gran, yo creo que hoy es una gran oportunidad también para muchas mujeres. Trabajar en casa. Hoy se te presenta una oportunidad que era a veces complicada, porque muchos decían, bueno, yo me quedo en casa porque cuido a mis hijos, pero no puedo ir al trabajo, entonces me quedo y como trabajo desde casa. Ya sé que hay muchas que ya lo hacían, pero hoy es una nueva oportunidad también en ese sentido. Exacto, y es también parte del día que tenemos mañana, vamos a hablar también de eso, es verdad, son diferentes tiempos y no es solamente mujeres, pero gente que no podía viajar tanto tiempo, que es demasiado lejos, que hay otras cosas que nos hacen elegir diferente de lo que queríamos. Y en este momento, porque tenemos otras posibilidades, especialmente mujeres y la responsabilidad de casa, y los chicos, me parece que vamos a tener muchas más oportunidades de hacer cosas que hasta ahora no podíamos. Mañana vamos a hablar de eso, entonces lo recomiendo escuchar. Ana, una parte de este curso que nos van a compartir, que sabemos que va a ser el de mañana, va a ser en hebreo, pero que ya estamos tratando de convencerte de que con tu socio argentino que habla castellano, nos puedan armar esto mismo, pero en español para toda la comunidad de habla hispana que se podría beneficiar mucho de este curso. Entonces, mi pregunta va relacionada a cómo hacer de que todos estos cambios que estamos experimentando ahora, que ya veníamos alrededor de unos 10 años atrás, tratando o haciendo los pininos para que esto empezara a cambiar, desde la educación, desde todas las conferencias por Skype o por otras plataformas un poquito más rudimentarias que nos permitían menos cosas que las que estamos utilizando actualmente, tipo Zoom, tipo Teams, tipo otro tipo de plataformas, tanto para educación como para comunicación y trabajo. ¿Cómo vamos a poder hacer para que esta tecnología se quede y readaptarnos a la nueva normalidad? Hay algo muy interesante que Tesla dijo hace más de 100 años, cuando dijo que probablemente 100 años después, que es un poquito más de tiempo lo que estamos viviendo ahora, él ya visualizaba lo que hoy en día conocemos como un Apple Watch o como estos relojes inteligentes. Él decía que íbamos a poder comunicarnos virtualmente y no en el mismo lugar, y desde el primer invento de electricidad y de transformación de energía, él ya lo visualizó. Y en los supersónicos, una caricatura, no sé cómo se llama en Israel, que veíamos al protagonista. Bueno, porque a mis papás les gustaba mucho y me la pusieron mucho tiempo después. Veíamos al protagonista hablando con su jefe y cómo se transportaban y las videoconferencias, y hoy en día que tenemos el corona, esta es como protección, que era como una cúpula de cristal. Entonces, todos estos nuevos inventos que poquito a poco, los últimos 10 años, se han ido introduciendo. ¿Cómo crees tú de qué manera se pueden quedar y paralelamente también tener una vida fuera de la casa? Entonces, ¿cómo esto se queda y cómo compaginarlo con lo que teníamos antes? Me parece que lo más importante es entender que hay la tecnología, y hay un montón de tipos de tecnología, y es el tiempo de aprender. Aprender, 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 todo el tiempo. Y saber también poner los límites, no solamente estar en casa y trabajar de casa. También hay que hacer balance, saber que necesitas poner límites de horas, porque lo que pasa ahora es que la gente trabaja de casa, pero trabaja mucho más. El trip. Entonces, ok, no tenemos el tiempo del viaje, no tenemos el tiempo de llegar al trabajo, y el parking y todo, pero todavía tenemos ese tiempo que ahora lo utilizamos para trabajar más. Entonces, hay que poner límites, hay que entender que decidimos que podemos trabajar de casa, más oportunidades, pero me parece que a la gente le gusta encontrar a otra gente, es algo que así somos. Entonces, también hay que decidir cuándo es un día que te encontrás y te puedes hacer meetings juntos, pero la mayoría del tiempo hacerlo de lejos y es más efectivo, pero saber dónde poner más esfuerzo. Si sos muy persona de gente y es muy importante para vos estar todo el tiempo en contacto físico, entonces encontrar el balance, cuánto tiempo quieres hacer cada cosa, pero no ser absoluto, no tiene que ser absolutamente 10 horas por día con la computadora. No, eso seguro que no lo recomiendo. Son oportunidades, pero hay que ser muy, hay que darse cuenta que no sea demasiado también, tener razón, que no sea demasiado. ¿Cómo crees tú en tu experiencia y con manejo de tanto personal que has tenido a tu cargo, que podría ser este tipo de control en cuanto a que hasta el momento teníamos 8 horas de trabajo en el que pasas una tarjeta o pones tu huella digital y marcas tu entrada y tienes que estar, si bien no quizás haciendo tu trabajo las 8 horas, pues sí en tu oficina o en tu lugar de trabajo. ¿Cómo crees tú que este cambio podría afectar en cuanto a que hay diferentes culturas y diferentes educaciones o diferentes costumbres en las que, si no me están supervisando, ¿cómo las compañías o las empresas podrían monitorear que el tiempo empleado para el trabajo, aunque no sean los lugares de trabajo, se cumpla? ¿Cómo sería esta parte de evaluación? ¿Cómo puedes decir, bueno, tiene que ser productivo de esta manera en esta cantidad de horas? Porque ya no vas a tener manera de checarlo. Personalmente te diría que me parece que hay que cambiar el mindset, no por horas, de 8 a 5. El mindset tiene que ser productivo, o sea, cada jefe tiene que saber el límite y qué exacto, qué quiere de cada empleado, cuál es el scope of work. Perdóname que hablo medio en inglés. No puedes medir lo mismo, no es lo mismo y no puede ser lo mismo. Porque, como dijiste, la gente está en casa, por ahí está haciendo otras cosas y me parece que está bien, que puede hacer otras cosas, porque a veces el día de trabajo se pone más largo, mucho más largo, con los chicos y todo, pero puede ser muy bueno. Hay que medirlo diferente. Hay que medirlo cada empleado con lo que debe hacer. Es algo que yo diría que es la responsabilidad del empleado, por supuesto, pero más de los que manejan. De los que manejan también para cuidar al empleado que no trabajen demasiado, porque eso también pasa. Pero hay que ser más flexible, más open-minded, y me parece que los dos lados pueden ganar mucho más. Ok. ¿Y crees que sería conveniente organizar pláticas, cursos, talleres, enfocados a los niveles directivos, de tratar de ayudarles a hacer esa transición en cuanto a evaluación de objetivos que va a traducir quizás en un sueldo, salario, ganancia, o quizás todo esto va a cambiar? Entonces, según objetivos alcanzados, ¿cómo crees tú que esto impactaría socialmente? Me estoy yendo a otro lugar y mi pregunta concreta es, ¿esta capacitación a niveles de directivos en cuanto a cambiar este chip de pensamiento de por horas trabajadas y no por objetivos logrados? ¿Si hay que cambiar la manera que pagan a los empleados? Es que son dos preguntas diferentes. La primera, capacitar a los niveles directivos de evaluar a sus empleados de una manera distinta en cuanto a objetivos logrados y no cantidad de horas trabajadas. ¿Cómo lo ves tú? Me parece, es muy, ¿cómo se dice? Tous un tutel. Lo estamos viviendo en este momento. Me parece que vamos a ver muchos cambios en ese, ¿cómo se dice? Vamos a ver muchos cambios. Me parece que vamos a ver compañías que van a cambiar cómo me dice el empleado y todo, y van a ver organizaciones que no lo van a hacer. Vamos a ver a dónde va todo eso, pero me parece que en este momento mucha gente entiende que va a cambiar. También los empleados van a buscar lugares de trabajo que van a ser más flexibles, me parece. Entonces, me parece que todavía está cambiando. Mañana vamos a hablar mucho de eso. Vamos a escuchar ideas y perspectivas exactas de lo que vos preguntaste. Entonces, los invito a escuchar y estar con nosotras y podemos después también, después del evento, hacer un summary. ¡Ay, buenísimo! Sí, sí. Oye, Ana, para que la gente sepa, yo sé que van a ser todas en hebreo, para los que sepan en hebreo vale la pena, ya prometimos que lo vamos a hacer en español, juntando materiales de diario judío, personalidades y varias cosas que tiene y hacer todo este remote is on en español. Pero platícanos un poquito los temas que vas a tocar, porque todos son para trabajar a distancia. Platícanos, estamos para darle a la gente una idea de qué temas se tocan, ¿sí? Y qué personas están, porque tienes gente de AT&T, lógico, de... de Howie, ¿o cómo? Howie. No, es que estoy viendo cómo... ¿Allá? Tenemos, tenemos a AT&T, tenemos a la CEO, Natalie Kramer, que nos va a hablar de manejar una organización en estos tiempos. Tenemos a Ariel Pelle, que es especialista en marketing data. Tenemos una lista muy larga de gente muy profesional de cyber. Tenemos, se llama, y don't know, es especialista en Kaspersky. Tenemos mucha gente muy profesional en muchos mundos del content. Microsoft van a hablar también. No te escucho. Sigue, 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 sigue. Era acá, interrupción, vamos acá. Ah, ok. Bueno, pero vamos a tocar muchas cosas. Tenemos, tenemos gente muy dedicada a muchos aspectos y me parece que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de las oportunidades que mujeres van a tener en esta época del futuro mundo de trabajo. Muchas cosas muy interesantes. Tenemos, tenemos, diez, ¿cómo se llama? Lectures. Conferencias, pláticas. Conferencias, sí. Un día enterito, desde la mañana hasta la tarde, para nosotros es de madrugada para la mañana. Digo, lo tiene que ver en hebreo, pero seguramente habrá, como dijimos, va a estar interesantísimo. Oye, Ana, para mucha gente. Lo vamos a grabar, así que después lo pueden... Porque todos nos van a meter, ya los jueves lo avisamos. Oye, Ana, este, dentro de esto, para los jóvenes ya era muy normal, o sea, ya era muy normal sentarse, algo que en Israel no hay, curiosamente, en un Starbucks, ¿sí? Y trabajar desde Starbucks. Ya no tenían que ir a una oficina, los jóvenes ya estaban más. Somos otras generaciones las que necesitamos mentalmente sentarnos en una oficina, ¿sí? Y todo eso. Esto va a cambiar, o sea, ya para muchos se dan cuenta que no quieren que ir a su oficina todos los días. Pueden trabajar, pero mentalmente están. Eso es parte de lo que tocas en estos temas. Entonces, las conferencias serían para los jóvenes, serían para ejecutivos, para quienes, para el que está llegando, para el que está... ¿A quién crees que van enfocadas sus conferencias y sus pláticas? Mañana puede ser para cada uno que quiere entender mejor el mundo del trabajo, del futuro trabajo. Me parece que eso toca a nosotros. Todos queremos saber a dónde va eso. A dónde van los cambios tecnológicos, los cambios de ideas, las formas nuevas de trabajo. Va a tocar muchos aspectos. Entonces, me parece que cada uno que quiere entender mejor el futuro mundo del trabajo va a encontrar mucha información muy interesante. Me encanta que digas pero primero que estamos hablando en nuestro grupo más a managers la gente que maneja las compañías porque les queremos ayudar a ellos a hacer decisiones mejores para sus organizaciones, para cuidar a los empleados, para ver más posibilidades de trabajo. Pero es para todos. Es para cada uno que quiere saber más. Me encanta que digas que es el futuro. Me digas que es el futuro. El único problema es que no es el futuro. Es el mañana y el hoy porque ya no es el futuro. El futuro es hoy y mañana. Hoy ya trabajamos en esto. Entonces, ya no es cómo va a ser el trabajo del futuro. Es el trabajo de hoy. Hoy ya estamos y ya nos alcanzó más rápido a lo que nos esperábamos. Exacto. Sí. De alguna manera nos obligó. Más que, esto es una tecnología que ya teníamos 10 años que venía lentamente introduciéndose de diferentes formas en la sociedad y que nos fue preparando para que poco a poco cada vez tuviéramos más tecnología al alcance para poder seguir en este camino de manera súbita. de que tienes que prepararte y ver qué aplicación o qué software puedes alcanzar o tener a la mano para poder llevarlo a cabo. Pero en la mayoría de las casas o por lo menos a niveles de personas que trabajan o que realizan trabajos que se pueden hacer a distancia, hay por lo menos un dispositivo en casa. Van a haber actividades que así sea, solo con el celular las vas a poder hacer. si tienes una computadora qué mejor. Pero en este momento donde en todas las casas tenemos hijos, chiquitos, grandes, adolescentes recibiendo clases por Zoom o por diferentes plataformas, también tienes a los papás trabajando. Entonces, por lo menos alguno de los dispositivos irse turnando, pero el equipo físico a lo largo de estos años nos ha permitido que la tecnología en cuanto a software, que es lo que realmente va a avanzar mucho más, sea lo que se pueda ir actualizando y que nos permita que nuestros dispositivos puedan seguir corriendo a la velocidad en que los hardware puedan seguir corriendo a la velocidad en que los software lo vayan a requerir. Porque también nos vamos a llegar a enfrentar a eso, a las capacidades del internet, a los megas, a las velocidades, al soporte que no sean tres personas de una casa sino cinco o seis que lo estén usando al mismo tiempo y que estén descargando un video, una llamada, este tipo de cosas que jalan mucho más. Entonces, eso también va a ser algo que va a tener que evolucionar mucho más rápido y a nivel mundial, no solamente en un lugar. Sí, sí, tener razón. oye, pues muchas gracias. Hoy vamos a dejarlo, mañana tiene un día pesado, Ana, con todo el seminario, invitamos a todo el mundo a meterse, ya después estaremos haciendo una plática, nos ponemos a comprometer con Ana varias cosas, como ya dijimos, una, la del seminario en español, todo esto de remote, it's on, el control remoto está prendido por decirlo hoy, para hacerlo en español, dos, para tener un resumen de los puntos más importantes, le vamos a poner la tarea a Ana de hacer un resumen, porque ella se iba a entender el hebreo, términos técnicos, yo me voy a perder mañana, no te preocupes, pero Ana nos va a poder decir los puntos más importantes que se tocaron en este evento y tercero, trabajar en esto y tercero, pues vamos a hacer diferentes cosas, tengo un compromiso con Ana también de conseguir una entrevista muy interesante, que Perla va a estar feliz de la vida, un tal, pues te, Dorón, lo conocen artísticamente. I mean love. A mí, o jef, o, o todo. O todo. A mí no, yo quiero a Dorón Cabillo. Ah, yo no. ¿Eh? Yo no. No, yo sí. Sí, sí, todos lo quieren. No, tenemos compromiso de hacer con ella y de hacer varias cosas más, de pasar todo lo que es remote, de WISE, de toda su empresa, de todo el grupo que empezó como algo chiquito, como una idea y hoy es un universo de cosas y esto va a crecer impresionantemente como todo lo que hace Ana, como todo lo que hace Perla y como lo que estamos tratando de hacer en Diario Judío. Al propósito, Ana, saludos de una tía maravillosa que tienes por ahí. Muchas gracias. Excelente y con una página excelente, háganle publicidad, algo a silviagolan.com.co.il, vale la pena. Y será un placer y todo eso para estar trabajando con Ana, con Perla, seguimos con todo esto y darle a esta continuidad. Divino. Y la primera es que Ana practique más y Martín también. Sí, tengo que practicar más, tengo que practicar más. Martín va a aprender español también. Y me va a practicar hebreo. Claro, yo soy muy buena alumna, aprendo muy rápido, ¿verdad Isaac? Es una de las que ha aprendido que en esta cuarentena y en estos días hay que aprender y ahora mañana hay que aprender en hebreo todas las pláticas que tiene sobre cómo trabajar desde casa, distancia, etcétera y toda la nueva realidad que no es el futuro, es hoy en todo esto. Ana, muchas gracias. Perla, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias Ana. Nos vemos por encima. Chao. Chao.